Los rumores de la gran plaga atronaban en nuestros oídos de vez en vez, y los hombres aludían a este tipo de cosas lejanas, como si pensaran que jamás podrían aproximarse a ellos. En mi última gira de trabajo pasé despierta toda la noche. No me permití dormir. Me dio miedo metérmelas al cuarto sin darme cuenta sonámbula. Déjeme seguir con la historia de Sergio para llegar a lo sexual, que es lo que me martiriza. Las flores nos rodean de voluptuosidad, olor, color y forma sensual. Nos rodeamos de ellas que son sexos de colores, de formas, de olores diferentes.